Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Con un booty fuera de hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena y abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna look black, black Party won't stop, and it's for black, black Iced out black shoes, I can get you one Yeah, tell your best friend, shake it one Shake it one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby I want you You face low waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antídoto You got that new body, yeah You are a piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Dale mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos romper la cadena